Bueno chicos, pues muy buenas a todos, sé que se escucha un poco mal, lo sé, estamos en el coche, aquí está Iziar conduciendo Sé que se escucha un poquito mal, seguramente por la carretera y tal, pero bueno, hay última hora, noticia muy importante Una tarde un poco rara, la verdad, así van llegando muchísimas informaciones Lo primero, que Xavi se iba, hoy decían, giro radical, que Xavi se iba Esta fue la información que salió sobre las 3, 4, 5 de la tarde, que Xavi se iba, que finalmente la decisión era clara, que se iba a ir Que el Barça le ponía unas condiciones que no podía aceptar y tal, esa es la información que salía hoy Y ahora a última hora ya parece que está confirmado, primero mundo deportivo, también Fabrizio Romano, Gerard Romero, todos los medios diciendo Xavi ha decidido cambiar de opinión y seguir como entrenador del Barça la próxima temporada Cumplirá su contrato hasta 2025, esto es lo que dicen, después de la reunión de esta noche y de que Laporta insistiera en que se quedase Hay que recordar que se han reunido todos hoy en casa de Laporta Ha estado también Deco, Rafa Yuste, todos, incluso Xavi, que llegaba, incluso le hacían la pregunta de que si se quedaba, que no Y ponía cara un poco de complicado, ¿no? Porque repito, hoy a las 5 de la tarde la información era Xavi se va Que Xavi se iba, que había una información o que había unas condiciones que Xavi no quería cumplir O que el Barça que pone unas condiciones que Xavi tenía sus dudas Y finalmente dicen que se queda Dicen, Xavi acepta las condiciones del Barça y seguirá como entrenador del Barça Pasos formales a seguir según Fabrizio Romano Dicen, aparte del partidazo de COPE, mundo deportivo, esporto Dicen, confirmado por fuentes oficiales del club Que Xavi se quedará en el Barcelona la próxima temporada Y que mañana Laporta aparecerá en los medios del club para explicar las dudas que ha habido en estos días Pero ya hay fumata blanca y que Xavi se quedará Cumplirá su contrato según todas las fuentes Es decir, todas las fuentes, ahora mismo, todas Mundo Deportivo, Sport, Gerard Romero, Fabrizio Romano Todos van en la misma dirección de que Xavi Hernández se queda en el Barcelona Va a cumplir su año de contrato hasta 2025 Y que parece que ya es oficial Mañana, muy atentos porque parece que Laporta aparecerá en los medios de comunicación del club Supongo que en un comunicado o algo No creo que haya ninguna rueda de prensa y nada Pero bueno, que explicará las dudas que ha habido en estos días Bueno, al final es normal tener dudas El Barça ha caído en esta semana de la Champions de una manera que nadie esperaba Esto es verdad Hemos perdido también la Liga En verdad que ha sido una semana para olvidar Es una realidad Pero bueno, finalmente parece que han hablado y han llegado a un acuerdo Bueno, yo estoy contento Sabéis que yo era de los que apoyaba a Xavi Hernández Sabéis que yo soy de los que quería que continuase Creo que de todas las opciones que sonaban La única seria, sinceramente, era Rafa Márquez Yo Márquez sí que confío también en él Creo que puede hacerlo muy bien Creo que para un futuro puede ser un grandísimo entrenador Pero la gran pregunta es ¿Cambiaréis ahora mismo a Xavi Hernández? Que conoce ya la plantilla Que conoce quién entrena mejor, quién no ¿Lo cambiaréis por Rafa Márquez ahora mismo? A mí me genera muchísimas dudas Repito, Rafa Márquez puede ser muy bueno Puede ser un grandísimo entrenador No digo que no, pero Ahora mismo las mismas dudas que tengo yo Las tiene el club El mismo club es el que te dice Que Rafa Márquez lo quieren renovar Pero que de momento Para el primer equipo no Claro, mucha gente se pregunta ¿Qué pasa con Flick? Bueno, Flick en principio había esperado al Barcelona Flick había esperado la decisión del club Y la decisión es clara Xavi Hernández cumplirá su contrato hasta 2025 Por lo cual parece que está claro que Flick no vendrá Flick tenía ofertas de la Premier y tal Por lo cual yo creo que vamos a ver a Flick en otro equipo este año Pero el Barça no será ese club Yo sé que Flick era una opción muy buena A mí Flick me gustaba mucho Pero vuelvo a repetir una vez más El contexto en el que estamos La situación y todo Sigo pensando Lo mantengo Xavi Hernández es la mejor opción Es así Sé que venimos de una semana dura Sé que vamos a ganar cero títulos este año Sé que no es popular esto Pero al final creo que me seguís para que dé mi opinión Y no para que yo diga lo que vosotros queréis escuchar Porque si no para eso para que me vais a ver No tiene ningún tipo de sentido Creo que Xavi repito Conoce esta plantilla Creo que sabe lo que hace falta Lo que no hace falta Creo que en un momento en el que estamos apostando Por muchos jóvenes Como la Minyamal Como Kubarsí Como quizás Casador Que pueda subir Es perfecto Y ahora bueno Lógicamente hay que esperar A ver mañana que dice Laporta Tengo muchas ganas de escuchar Porque dicen que le han puesto Alguna condición Ha habido condiciones raras De las que he leído por ahí En las que decían Que Xavi Ardane tenía que cambiar A alguien de su staff técnico En el que decían Que Xavi no aceptaba esto Es normal al final Yo creo que si tú Apuestas por un entrenador No tienes que tener ninguna duda Es como Apuesto por ti Apuesto por el equipo que tú traes Y está Pero dicen que El Barça le había pedido algún cambio A ver Mañana creo que saldremos de dudas Sobre estas condiciones Que el Barça le Habría puesto Aún así A ver Yo creo que no es tanto Como la prensa Estaba diciendo Sino yo creo que si es lo que la prensa dice Xavi No hubiese aceptado Estoy convencido Estoy convencido Así que mañana yo creo que Explicará un poquito Pues bueno Había estas dudas Porque el equipo Ha fallado en esto En lo otro y tal Pero al final Me parece que hoy Fue cuando He hecho un vídeo Sobre esas dudas Que había Quiero que toda La junta directiva Toda Ojo Junta directiva Y aficionados Todos tenemos que ir A una Con esta Decisión Yo entiendo que hay muchos Que digan No es Xavi ¿Cómo se puede quedar? Es una vergüenza esto Mira cada uno que opine Lo que quiera Pero ahora mismo es momento de Esta es la decisión del club Esta es la decisión de Xavi Y hay que apoyarla al máximo Porque el bien del Barça Es el bien nuestro Ni más Ni menos Y mucha gente Está criticando a Xavi Por cambiar de opinión Chicos Es lo más humano que hay ¿Cuántas veces vosotros Habéis cambiado de opinión? ¿Cuántas? Lo digo porque parece Que es un drama No es que cambió de opinión Y decía que se iba Bueno pues quizás Se lo ha pensado mejor Quizás ha visto Unas condiciones mejores O quizás el Barça Le ha prometido Que va a fichar A un pivote O va a fichar A este otro Y quizás decía Que lo mejor es que se quede En fin A ver qué pasa Mucho por saber Mucho por Indagar Ha sido un día Muy largo Repito Hoy Decían a primera hora Se queda Luego por la tarde Todas las informaciones Todas decían que se iba Y ahora es casi oficial Con Xavi Hernández Se queda en el Barcelona Por lo cual en fin Yo estoy contento Ya sé que muchos de vosotros no En fin A ver qué pasa Ahora no queda otra Que apoyar Al máximo Y mañana Muy importante Escuchar a Laporta Qué explicaciones da A ver qué es lo que cuenta Y a ver qué dudas Dicen Ha tenido El club Con Xavi Hernández En fin Quiero saber vuestra opinión Qué os parece esta información Siento si el audio Se escucha un poquito mal No puedo hacer Otra cosa Estoy aquí Intento daros la información Al minuto De que sale esto En fin Os leo Un enorme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo